Sostuvo que está dispuesto a cambiar el rol del papado para fomentar la toma de decisiones colegiadas y dar prioridad sobre todo a los pobres. Esto lo hizo en su primera exhortación apostólica titulada Evangelis Gaudium, que es la alegría del Evangelio, en el documento de más de 142 páginas, que es el primer escrito enteramente por él durante su pontificado y también advirtió contra la violencia generada por la pobreza e imploró libertad religiosa para los cristianos en Oriente Medio. Pidió no tener miedo de revisar algunas costumbres y normas de la iglesia y habló de una conversión del papado que va de la mano de una saludable descentralización, dijo de la iglesia.